¿Qué es la presentación de NACAS? El plan de eficiencia energética de NACAS. Este plan de NACAS, como debería ser lógicamente, tiene tres grandes patas, tres grandes, digamos, pilares, bastante grandes pilares. El primero es la reducción de emisiones, lógicamente CO2 y también en nuestro caso, también por nuestro proceso, metano, gas natural. El segundo, el pilar, optimización de consumos energéticos, con dos capítulos, yo diría, incremento de eficiencia de los equipos, equipos más eficientes, equipos bombas, motores, transformadores. Y también óptimo de necesidades operativas, es decir, buscar la operación de manera que las necesidades energéticas sean las mejores, sean las más reducidas. Lógicamente, estos dos pilares son comunes a cualquier empresa industrial, son, digamos, lugares conocidos, donde sí, quizás, seamos un poco más innovadores, al menos, digamos, no es muy frecuente. Y, finalmente, es el tercer punto, el tercer pilar, el aprovechamiento de energías residuales para producir energía eléctrica, que es precisamente donde voy a centrar mi presentación. Decirles al respecto, indicarles que actualmente, en el año 2013, generamos el 10% de energía consumida en NACAS, energía eléctrica consumida, y la pretensión, y es una pretensión exigente, que espero se consiga, es, como ella dice, llegar al 40% en el año 2020. Siempre, como digo, produciendo energía eléctrica aprovechando energías residuales, que es, como decía, el foco de mi presentación. Bien, retomando el tema de las energías residuales, en nuestros procesos se producen, principalmente, tres energías residuales, calor, frío y presión. De los tres, tenemos en desarrollo un proyecto primero, que esperemos sea repetible. El primero, de calor, que está ya que vamos bastante avanzado, está ya, de hecho, en producción, y está, como luego veremos, en la centro de presión de Almendralejo. El segundo, previsando el frío, la planta de Huelva, perdón, y el tercero, la energía de presión, que está en este momento en construcción, en proyecto, aquí al lado, en el puerto de Barcelona, la planta de Huelva de Nagas, en Barcelona. Bien, entrando ya un poco ya en los propios proyectos, este es el mapa de España con las instalaciones gasistas de la Red Nacional de Gasoductos y de Compresión y Plantas de GNL. El primero está al suroeste de España, en Almendralejo, en la compresión de Almendralejo. El segundo está en la planta de Huelva, he marcado con una… no sé si se ve bien en la… sí se ve, sí. Y el tercero está, como les decía antes, en la planta de Barcelona. Luego comentaré en cada caso qué es lo que hace cada instalación, pero sí decirles aquí, porque se ve mejor en el plano, que en el caso de Almendralejo, el gas que llega a Almendralejo, procedente tanto de la planta de Huelva como de la planta de… como del gasoducto del Magreb, vía Estrecho de Gibraltar y vía Marruecos, se recomprime para mandarlo hacia Portugal, hacia el oeste y hacia el norte de España por el gasoducto de Ruta de la Plata. Luego veremos qué es lo que hacemos en las plantas de Géleclo, aunque… Bien, esta es una visión general de Almendralejo, donde luego volveré sobre la misma, únicamente para centrarnos, luego, como digo, cuando explique el funcionamiento de la instalación, les explicaré un poquito, en cada caso, qué es cada cosa, destacarles la magnitud de la instalación en su conjunto. De hecho, si se fijan ustedes, abajo a la izquierda está el foco frío, luego comentaré qué es lo que es, que mide 12 por 12 metros cuadrados, o sea que es una instalación relativamente generosa en cuanto a sus magnitudes. Bien, este es el ciclo muy sencillo de cómo funciona el equipo, perdón, el equipo de Almendralejo. Es un ciclo ranking que, como todos ustedes saben, consiste en un fluido que en fase líquida se bombea, después se calienta, con lo cual se vaporiza e incrementa su presión. Aprovechando esa presión, se turbina ese gas, de manera que la turbina mueve un generador, y posteriormente el gas, una vez movida la turbina, se condensa mediante el aporte de, en este caso, frío, y vuelve, digamos, a cerrar el circuito mediante la bomba, vaporización, a iterar, digamos, el proceso. Bien, señalarles que en el caso de Almendralejo, lo que empleamos como fuego caliente es los gases de escape de las turbinas que comprimen el gas. Como les decía, en las turbinas de compresión de Almendralejo, como en otras muchas, lo que se hace es comprimir el gas para incrementar su presión y permitir de esa manera, digamos, el gas circule en condiciones adecuadas por el sistema gasista. Pues bien, hasta hace poco esos gases de escape no se estaban aprovechando. Ahora sí, lo estamos haciendo en Almendralejo como prueba piloto, y bueno, un dato es que los gases de escape salen en gritos 10 grados y con el calor que obtenemos de ellos, que los retiramos en las calderas, bajan a 120. Ese calor retirado, extraído de los gases de escape, mediante un acerte térmico, que también trabaja en circuito cerrado, se lleva, digamos, al vaporizador, por lo tanto, se llega al punto en el que el pentano, que es el líquido que empleamos en el circuito ranking, es calentado. Por otra parte, el foco frío, que es lo que veíamos antes en la fotografía, el aerocondensador, es a base de mover aire, que enfría, como digo, el pentano en fase, en este caso gas, que pasa por sus serpentines. Bien, esta instalación, como pone abajo, empezó en producción en el año 2011, fue difícil su tramitación, sobre todo, digamos, la parte eléctrica, felizmente tuvo, digamos, final, y como digo, está produciendo desde el año 2011 ya de forma regular. Aún quedan algunas cosas por mejorar, pero ha demostrado, digamos, que la potencia nominal incrementó en pruebas de rendimiento ligeramente la potencia de diseño. Por lo tanto, es una instalación energéticamente eficiente, y responde, como digo, a las premisas de partida que sirven de base para su plan de negocio. Bien, como decía, volví a esta fotografía para comentarles, no sé si esto tiene puntero, pero, en fin, si no se lo digo, ahí están los cinco turbocompresores, uno abajo a la derecha y dos en fila alineados en la parte mitad de la foto, ahí están las turbinas y las chimeneas de escape de los gases. La blanca es la caldera nuestra, donde recuperamos el calor, que mediante ese sistema de tuberías que se ve blanco, que es bastante grueso y que está lógicamente aislado para evitar pérdidas de calor, se conduce a la zona de proceso que está abajo a la izquierda, apenas se ve, luego veremos la foto de más detalle, y el foco frío, como también os comentaba antes, son los aeros que están precisamente en la esquina de abajo a la izquierda. Como decía, es una instalación relativamente grande, y bueno, con curiosidad, arriba de todo, ven ustedes como tres pequeños tubos, son grandes tubos en el fondo, que son los gasodutos que eran de Córdoba y el que va a Portugal y el que va al norte de España, por ejemplo, en la fruta de la plata. Bien, esta foto es una foto de detalle del sistema en sí, ahí están las turbinas, a ambos lados, las turbinas que transforman la energía cinética, la energía de presión del gas y en medio está el generador. Bien, la segunda instalación está en la planta de Huelva, la planta de GNL de Huelva. Como ustedes todos saben, en las plantas de recasificación, el gas llega en grandes metaneros, en forma líquida, a baja presión, pero a bajísima temperatura, a menos de 60 grados Celsius. Es trasvasado en los tanques de GNL, donde es almacenado, para posteriormente ser vaporizado e inyectado en la red de gasoductos. En el proceso de vaporización, es un proceso meramente físico, lo que hacemos es incrementar presión y luego vaporizar mediante aporte de calor. Por lo tanto, retiramos frío del GNL. Este frío es precisamente el que aprovechamos, como ahora vamos a ver, para, también mediante un ciclo ranking, en este caso muy distinto al anterior, generar energía eléctrica. Antes les decía que el fuego caliente estaba en el gas de escape, 500 grados, y el fuego frío en el aire, 12-14 grados. Aquí, por contra, el fuego caliente es el agua de mar, en el caso de Huelva, 17-20 grados, diseño son 17 grados, y el fuego frío es, lógicamente, el GNL. Por lo tanto, el circuito, el ciclo ranking, trabaja en este caso, condensamos, en este caso es propano, condensamos el propano con el GNL, por lo tanto, extraemos del GNL el frío, lo cual sirve para vaporizar, vaporizar el propano, perdón, el GNL, ese propano luego se bombea, pasa el fuego caliente, que es el agua de mar, se vaporiza, mueve la turbina, que se mueve el generador, y vuelve, digamos, a condensarse a través del frío que, digamos, le cede el GNL. Bien, lo interesante de este sistema, prácticamente tan modular y tan pequeño, primero en el mundo, sin prácticamente, primero en el mundo hay algunos sistemas parecidos, pero son mucho mayores y más complejos, en Japón, bastante antiguos, además, este es un proyecto, pues como digo, primero en el mundo, y por ahora ha sido un éxito, estamos todavía en fase de puestas, de pruebas operacionales. Ha habido una primera prueba de rendimiento bastante óptima, ha dado inclusive un putín por encima de la potencia de diseño, 4,5 megavatios, pero estamos todavía, digamos, con algunos ajustes, sobre todo en lo que es el circuito en sí de propano, está alguna lata con las bombas y con cavitaciones, son temas resolubles, quizá, dando un poquito la presión, podremos, como digo, resolverlo. Como les decía, es un sistema muy innovador, esperamos pueda ser replicado, y, bueno, tiempo al tiempo. Esta es una visión, perdón, sí, bueno, esta es una visión muy rápida, lo que es en sí el sistema de generación, en el centro está la, perdón, el generador, a ambos lados están las turbinas, la alta y baja presión, los condensadores, es una instalación también de bastante buen tamaño, unos 20 por 20 aproximadamente, esta otra es una visión también de lo mismo, una vista desde el suelo, ambos lados las turbinas, en el centro, como digo, el generador. Bien, y pasamos al tercer y último proyecto, este está en fase de proyecto, es decir, estamos ahora mismo en fase de compra de equipos principales, intercambiador con agua de mar, y el turbo generador, el turbo expander, está en planta de Barcelona, están los ocho tanques de planta de Barcelona, atrás que este no es el nuestro, está al fondo y a la derecha, pero la fotografía, pues es la que es. Bien, no explico el proceso de las plantas, está comentado de antes. Este es un sistema bien distinto, aquí lo que hacemos es aprovechar la diferencia de presión que hay entre la emisión de planta de Barcelona, el gas de planta de Barcelona, la emisión de 70 bares, 72 bares, perdón, y el salto de presión que hay respecto a la red de Barcelona, que son 35 bares, y el gasoducto del Besos, los que llamamos que alimentan unos ciclos combinados en el área de el Besos. Ese delta P, que son prácticamente 30 bares, 20 y tantos bares, y un autocaudal nos permite, mediante un turbo expansor, que es una turbina, digamos, que aprovecha la presión del gas, nos permite generar energía cinética y mover también un generador. Como anécdota, en este caso, la expansión del gas es una expansión adiabática, por lo tanto, produce un enfriamiento muy importante del gas, de hecho, llega a menos 20 grados centígrados, ahí pone menos 7, llega inclusive a menos 28, en puntos, digamos, de alto volumen, lo cual nos obliga a ese gas, antes de meterlo en los gasoductos, calentarlo. Por lo tanto, simplemente esto es un aprovechar, digamos, una energía que se venía perdiendo. Es verdad que la planta de GNL de Barcelona tiene la singularidad de que tiene muy cerca un punto de consumo que consume a una presión media, como es Barcelona. Por lo tanto, es una situación que quizá no sea irrepetible en plantas de GNL. Quizá si sea, digamos, una solución extrapolable a las RMS de Nagas o de cualquier empresa casista, donde el gas, el volumen es más pequeño, pero la presión es muy parecida. Como digo, hace parte, sin embargo, calentar el gas, que es siempre un pequeño problema, pero en fin, también puede despertar, se puede aprovechar ese calentamiento para colocar en paralelo una cogeneración que produzca calor para calentar el gas y hay un motivo de energía eléctrica con un motor eléctrico. Esta es una visión, lógicamente, aquí no hay fotografías, no está tan más, aún estamos en fase de proyecto, abajo a la derecha está la máquina que incluye el expansor y el generador y luego en el medio esos tres puentes está la zona de calentamiento del gas desde menos 20, menos 20 y tantos hasta el grado que hay que meter el gas en la red de gasoductos. No sé si me pasó el tiempo, pero quizá también únicamente un último dato, comentarles que el esfuerzo económico de Nagas y el esfuerzo inversor de Nagas en estas tres instalaciones va a rondar aproximadamente los 30 millones de euros. Barcelona pinta muy bien y ahí Huelve y Barcelona con los cambios, perdón, Huelve y Andradejo nos creemos que ha habido una regulación, pues tendremos que ver si efectivamente el plan de negocio que hicimos en ese momento acaba siendo un negocio o acaba siendo algo distinto. En cualquier caso, como digo, desde el punto de vista tecnológico son proyectos muy interesantes y están en ellos, o sea que ya no podemos dar marcha atrás. No obstante, el de Barcelona que es el último que estamos haciendo es, como digo, en cualquier caso, el que mejor pinta en el sentido, si me permiten ustedes, en el sentido económico. En el sentido climatístico. Muchas gracias.